A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29, señal abierta, 29.1, 73 En Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6, en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión, en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net Ahí hay un botoncito que dice en vivo, le damos clic y nos ven desde cualquier parte del mundo, al igual que en YouTube Donde queda además colgado este y el resto de programas que producimos aquí en el canal, en YouTube, Telesucesos HD Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Mariana Yepes Emma Mariana Yepes Andrade, así es, nacida en Atuntaki Bienvenida, ¿cómo le va? Ex Fiscal General del Estado, ¿cómo le va? Bueno, me va muy bien, muchas gracias por la invitación Cuéntenos un poquito, ¿nace en Atuntaki? Sí, bueno, nazco en Atuntaki porque mi mamá era de esa ciudad Y mi mamá era única hija, de manera que tenía que nacer junto a mis abuelos Luego, inmediatamente paso a Ibarra porque mi familia paterna es ibarreña Y entonces ahí crecí, crecí, me eduqué hasta el colegio, cuando me gradué de bachiller y vine acá a estudiar Correcto, ¿su mamá a qué se dedicaba? Mi mamá era una mamá de casa, pero una persona maravillosa Porque ella es quien me ha impulsado todo el tiempo Después vivió conmigo aquí hasta su fallecimiento Pero ella realmente es la creadora de aquel concepto que rige mi vida Nada es imposible Nada es imposible Todo es, todo hay que hacerlo con entusiasmo Y siempre salen bien las cosas Ella era así, una entusiasta de la vida Y me enseñó, esa fue su escuela Dentro de la labor doméstica, ¿alguna habilidad que usted destaca ¿Qué se acuerda de su madre? ¿La cocina de pronto? ¿Algo que le destacaba? Bueno, la cocina no mucho, ¿no? ¿Ah, sí? Porque usted sabe que en esa época había empleo doméstico, ¿no? Había personas que se dedicaban al empleo doméstico Y entonces solucionaban ese problemita Esas habilidades no me fueron dadas tampoco a mí Porque no las recibí Pero lo que sí, ella era muy hábil para los bordados, los tejidos Eso porque había estudiado corte y confección Y las labores de mano también Entonces era muy hábil para eso Miramos que ahora además Atuntaki es prácticamente el centro Sí, el centro artesanal Pero ella no se dedicaba a esa artesanía Porque ya vivíamos en Ibarra nosotros Correcto En Ibarra en cambio la familia paterna Sí, con ella también que tuvo que trasladarse, ¿no? Correcto, ¿en qué escuela estudió? Yo estudié en la escuela Inmaculada Concepción En esa época no tenía la escuela, no tenía un colegio en Humanidades Sino que creó un secretariado De manera que yo cambié el bachillerato desde el primer curso Al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Madres Belénitas Ahí me gradué Y después con ellas vine a vivir cuando era estudiante en la universidad Tenían un pensionado universitario Que creo que hasta ahora en la calle Ulloa hay General Aguirre En el hogar Santa Teresita Que está regido por las Madres Belénitas Existe hasta ahora prácticamente Yo creo que sí Cuando he pasado he visto la misma casa Y con bastantes recuerdos Qué bueno ¿Cuántos hermanos tienes? Una sola hermana tengo Una sola Mi familia es corta Y increíblemente somos solo mujeres en nuestra casa Los hombres son los maridos, ¿no? Pero es mi mamá única hija Nosotros somos dos Yo tengo una sola hija Y mi hija tiene tres hijas ¿Tres hijas? Sí, sí Somos mujeres Es interesante porque Nos hemos crecido, digamos Hemos crecido Con la conciencia de que ser mujer es muy importante Correcto Entonces viene a Caquito A este internado Pensionado Sí, a este pensionado universitario De la Ulloa y Colón prácticamente ¿No? Entre General Aguirre y Mosquera Narvaez Tiene tan grabada la dirección Porque era el primer impacto Cuando vine a la ciudad Separada de mi familia Pero fue una convivencia muy agradable Los pensionados Tienen la ventaja De que desarrollan La habilidad de hacer amistades Y co-fraternidad Sobre todo Y solidaridad con las otras mujeres Con quienes compartimos Los pensionados ¿Estudió en la Universidad Central de Ecuador? En la Central, sí Estaba muy cerquita además Claro, caminando Era una ubicación maravillosa para eso, ¿no? Y yo muy orgullosa de haber estudiado En la Universidad Central ¿Cómo estaban las fe en ese tiempo? ¿Era tranquilo caminar? ¿Cómo han cambiado, no? Bueno, dicen que las personas Que tienen conocimientos económicos, sociales Dicen que el país cambió con el petróleo Eso fue en 1970 más o menos Y yo vine acá hace mucho tiempo Puedo decirlo Porque no sé cómo esconder Cuando me gradué en el año 1962 En esa época, pues, Quito Si bien en comparación con mi ciudad, con Ibarra Era esta una metrópoli, ¿no? Entonces, pero no había un tráfico como el de ahora No habían edificios Era un pueblo grande Era un pueblo grande Pero era la capital de la República Por supuesto Y comparada con las ciudades de provincia Sobre todo con mi querida ciudad Pues era totalmente diferente, ¿no? Allá el tráfico casi era Casi no había tráfico Se caminaba Había pocos vehículos Los buses casi no se utilizaban Sino para salir de la ciudad Pero aquí había que tomar bus, por ejemplo Siempre había esa posibilidad Pero Quito era muy tranquilo Correcto Caminaba, bueno Además este internado, este pensionado Siempre tienen horas en las que En las que hay que llegar O si no simplemente no se duerme ahí No entra Bueno, y el horario era De en la mañana y en la noche En la tarde Las clases Sí, había de 7 a 9 Y de 5 a 7 Entonces había que presentar ese horario ¿Y eso les da oportunidad además De pronto practicar en estudios? Para trabajar, sí Pero yo al comienzo no trabajaba, ¿no? Yo trabajé desde tercer año en la universidad Gracias a un decano Ex-decano de la facultad Que era el doctor Rafael García Velasco Él fue ministro de gobierno Y un día me ofreció Que bien Cuando era ministro de gobierno Le dijo, ven al ministerio No, me preguntó Dice, usted está trabajando Le digo, no Dice, venga Para ver si Y enseguida Entonces fue así Como bandeja, ¿no? Una propuesta extraordinaria Tive una experiencia De trabajar en la institución pública Y luego pasé a la función judicial Porque sí era mi aspiración Correcto Sí, mientras estudiaba Vino el presidente Yerovín Daburo En esa época Y él dictó un decreto Por gestión de los estudiantes universitarios Sobre todo de Guayaquil De la Federación de Estudiantes Universitarios Y dictó un decreto En que obligatoriamente Los estudiantes de derecho Tenían que hacer prácticas Obligatorios Clemento Yerovi dijo Entonces todas las vacantes Que existirían En la función judicial Debían ser llenados Mediante concurso Entre estudiantes de derecho Entonces Entré por esa Por esa razón ¿Era pagado eso? Claro Era un concurso No era No era Pasantía ¿No? Sino que era un concurso Que se promovía El momento que había vacante Debían convocar a un concurso Que se haría Solo entre estudiantes de derecho Entonces ahí yo ingresé Yo estaba en Quinto año De universidad Y entré A la A la función judicial El concurso gané Ya Nos presentamos A algunas personas Como 30 creo Y gané el concurso Y Ahí me quedé Yo crecí en la función judicial Me Me preparé Profesionalmente ¿En qué puesto exactamente La función judicial? Yo entré De ayudante de presidencia De la corte La corte superior Ahora ¿A la corte que estaba? ¿En la Alameda? ¿En el sector De la Alameda? Sí, en el edificio Que todavía existe ¿En el Palacio de Justicia? Sí, exactamente Ahí era La corte suprema La corte superior Y los juzgados Y tribunales Juzgados y tribunales Pero Esto era En la corte Superior Ahora se llama provincial ¿No? Y paralelamente Estudiantes Estaban con los estudios Sí, sí Porque el horario Nos permitía Y habíamos muchos estudiantes Que estábamos En la función judicial Entonces era Sí, además Acerca también La modernización Entonces sí Teníamos el horario Que entrábamos Como nueve y cuarto Y después salíamos Habría doble jornada Pues no También ahora existe Y salíamos como cuarto Para las cinco A las clases Teníamos esa licencia Sí, ahí estuve Me gradué Continué en la función judicial Y después me dieron Un cargo ya profesional Que era Yo fui fiscal Fiscal de Fiscal de primer nivel ¿No? Claro Agente fiscal Sí Yo fui Apenas me gradué Como a los seis meses Me dieron el cargo De Sí De fiscal Entonces desde ahí Ya me quedé En la función judicial Después pasó el tiempo Y fui secretaria Relatora de la Corte Suprema Luego pasé a ser jueza De inquilinato O sea Hice la labor Que me gustaba Ser jueza Correcto Y pasé en diferentes Después de jueza de inquilinato Fui jueza civil En algunos años Pude a la Corte Superior A la presidencia de la Corte Superior Y después fui a la Corte Suprema también ¿En qué momento llega el tema De la Fiscalía General del Estado? Estando en la Corte Suprema Era ministra de la Corte Suprema Cuando ministro o magistrado En esa época Y el presidente de la Corte Suprema Era el doctor Romero Partucci No, Romero Romero El doctor Romero Romero Entonces ahí En esa época Se había Bueno Estábamos con nueva constitución La del 98 Y ahí La Fiscalía Había sido Una institución Que estaba primero Dentro de la Función Judicial Por esa razón Es que Estando yo Dentro de la Función Judicial Accedo a una Fiscalía No Pero no había todavía La independencia No, no Éramos dependientes Nosotros funcionábamos Era otro modelo Inclusive otro diseño Administrativo Los juzgados Tenían su jefe Que era el juez Y el personal de apoyo La secretaria Y el fiscal Estaba dentro Del juzgado Y con la Procuraduría También ahí Después Después Ya Fue como una conquista Que tuvo El Ministerio Público Que se llamaba En esa época Y una conquista De independencia De ubicación Institucional Y hubo una presión Para que pase Al Ministerio A la Procuraduría Porque había Un Yo creo que Una comprensión Equivocada Después me di cuenta De eso Porque en algunos países Se llama Procuraduría La Fiscalía Claro La Ministerio Público Entonces está México Por ejemplo Está Argentina Algún país centroamericano Me parece que Panamá Pero esa no es la Fiscalía Entonces Pero fue una ganancia Salir de la función judicial Y pasar a otra institución A la Procuraduría Pero el director Del Ministerio Público El jefe Era el procurador Y así Se pasó Unos años Después ya se independizó En el año 97 En que se dicta La primera ley Del Ministerio Público Una ley orgánica Y se designa A la Y la Constitución Indica La Constitución del 98 Basándose En la reforma legal Establece Una Fiscalía Con rango constitucional Desde ahí prácticamente Es lo que ahora tenemos Y es independiente Y la Constitución del 98 Dice La Fiscalía Es un órgano independiente De los demás Poderes del Estado O sea Totalmente independiente En ese marco Me designa Porque la Corte Nacional Propone mi terna La Corte Suprema Una terna Donde usted estaba incluida Exactamente Le propone La Corte A la Asamblea Al Congreso En ese tiempo Sí, en el Congreso Correcto Y el Congreso Y el Congreso Me designa Sí Esa es la historia Y entonces yo llego Pero saliendo De la Función Judicial Con mucha tristeza Porque la Fiscalía No era parte De la Función Judicial Por supuesto Entonces yo salgo De la Corte Y hoy Bueno Se acaba mi carrera Judicial Digamos Pero asumo Una función Importante Además se iniciaba Independientemente Correcto Y sí Era un gran reto Era un gran reto Porque en la Corte Superior En la Corte Suprema Las decisiones Se toman como cuerpo colegiado Entonces no recae Sobre una persona Individualmente A mí me tocaba Asumir todo En forma personal En esa época También Por efecto De la Independencia La Fiscalía Tenía una estructura Piramidal Entonces el Fiscal General O la Fiscal General Estaba en la Cúspida Y tenía Y todos los demás Estaban dependiendo De la Todos los otros Fiscales de primaritancia Fiscales y la parte Administrativa En lo que se refiere A la parte Económica Fue realmente Un problema Porque no había Entendimiento De lo que realmente Era la La Fiscalía La importancia La trascendencia Que tenía la Fiscalía No paralelamente Pero luego de eso Inmediatamente Se reforma El sistema procesal penal Porque cuando Yo llego a la Fiscalía Todavía está El sistema escrito El antiguo En que el fiscal Si bien Era un sujeto Procesal Importantísimo Pero no era Definitivo No iniciaba Las investigaciones O sea No hacía La acusación Porque ahora Si no hay acusación fiscal No hay proceso No hay juicio Entonces eso No existía Pero se opinaba Dentro del proceso Se podía presentar Dictámenes acusatorios O dictámenes abstentivos Pero no era obligatorio No era vinculante La decisión Y dentro del tema económico El gobierno Como dijo Ya no son Ya no son parte de nosotros Allá verán Entonces había que Estar golpeando puertas Para que nos den el presupuesto Y ventajosamente Hubo la apertura De los ministros de finanzas En aquella época Que colaboraron mucho Y se asignó un presupuesto Se asignó un presupuesto Bueno Porque Inclusive la parte física Cuando se adquiere la independencia La fiscalía Trabaja en un piso De la Procuraduría General Entonces el edificio Era de la Procuraduría Los vehículos Eran de la Procuraduría Y la Procuraduría Dividió Lo que era la fiscalía Entonces a la fiscalía Le correspondió un piso En el edificio De la Procuraduría Y tantos vehículos Uno 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 Entonces Los niños de casa Para la fiscal en este caso En este caso Los carros de seguridad Eran dos carros Que eran de la policía Entonces Era realmente Una institución muy pequeña Pero que fue creciendo Y eso es lo que ahora está ¿Cuántos años Estuvo usted en la fiscalía? En este periodo Seis años Seis años Seis años Se hizo mucho En ese lapso Fue creciendo ya Se consolidó Una verdadera autonomía Sí Independencia Es lo importante Independencia Sí porque ahora No es independiente Solamente es autónoma La fiscalía No es independiente No es independiente No es independiente En la constitución En la constitución Del 2008 Yo sí creo Que el presidente Que estaba en esa época Establecía todo El aparataje El andamiaje ¿Para qué? Para ejercer Un hiperpresidencialismo Y entonces no le interesaba Que haya órganos Totalmente independientes Como era la fiscalía Y eso entendió Perfectamente bien Entonces la fiscalía Entró a la función judicial Porque ahora Está dentro de la función judicial Es controlada Por el consejo De la judicatura En la parte administrativa Financiera Sí Y disciplinaria Está dentro de la Tremendo Sí Aunque ahí dice Es un órgano autónomo A ver La función judicial Está constituida hoy Por el órgano administrativo Que es el consejo De la judicatura De control financiero Administrativo disciplinario La parte jurisdiccional Propiamente dicha Las cortes Que es la columna vertebral De la función judicial Y luego tiene Los órganos Autónomos Que es la defensoría Del pueblo Y es la fiscalía O sea Podríamos decir Que es un órgano autónomo Que es parte De la función judicial Sí No tiene independencia Porque si comparamos Con la constitución Del 98 Ahí había La norma Que decía El ministerio público Es un órgano independiente De las demás funciones Del estado O sea No dependíamos Absolutamente de nada El control político Igual que ahora El fiscal general Ejercía el congreso O sea Igual Pero no respondíamos Administrativamente Ni disciplinariamente A otro La máxima autoridad De la fiscalía Ejercía el control A toda la institución Y podía tomar decisiones Para que la fiscalía crezca Para que la fiscalía Se distribuya Muy bien en el país Porque la fiscalía Cuando recibo yo Era Ocupaba A veces Ya no estaba dentro De la función judicial Pues no Ya no era parte De los juzgados Penales Sino que había que Arrendar locales Y eran unos locales Que eran un cuarto El fiscal salía Ponía candado Y quedaba Era eso Más o menos Era eso El fiscal cumplía Las diligencias Y en eso Entonces Aquí se cambió mucho Se empezaron a adquirir edificios Adquirimos aquí En Quito Dos edificios En Guayaquil Otros dos En Puerto Viejo Y en Cuenca Los edificios que adquirimos Los demás fueron arrendados Pero locales Y adecentes Entonces Así porque De eso se trataba Porque asumíamos El rol importante ¿Cuánto tiempo Diario le demandaba Esa labor del fiscal? Todo Todo el tiempo Fue una dedicación Absoluta Sábados Domingos Todo Todo el tiempo Porque aparte De estas necesidades Administrativas Había que También conocer Los casos penales ¿No? Entonces Yo creo que la fiscalía Si es un Es una función Ser fiscal general Es una función Muy delicada Y ahora Tiene otros problemas ¿No? Ha crecido la corrupción Espantosamente Y a altísimos niveles También vivimos Una época de delincuencia Pero no olvidemos Que en cada época Hay problemas En la época Que me correspondió Asumir El primer problema Era Hacerle marchar A la fiscalía Como órgano independiente El segundo Asumir El nuevo sistema Procesal penal Habíamos dejado El sistema escrito ya Y habíamos trabajado En eso Conjuntamente Con el Congreso Para que se establezca El sistema oral Que prácticamente Es el de ahora Sino que ahora Ha ido caminando Se va desarrollando Y tiene Otras circunstancias Pero es el mismo Sistema oral Ya dejamos El sistema escrito Completamente Y eso fue Un reto bien grande Requería El mayor número De fiscales Requería Una estructura física Importante Para que el fiscal Tenga su respetabilidad Dentro de la sociedad Ya no sea El empleado Oscuro Cuyas decisiones Cuyos criterios Eran aceptados O no por el juez Y ahora Era un fiscal Que tenía que prepararse En el litigio oral Sobre todo Tenía autoridad Entonces tenía autoridad Y nos colaboraron mucho La fiscalía de Chile Y la fiscalía de Colombia Y ya tenían sus experiencias Sobre todo la colombiana Y la cercanía Que existe Entonces Con ellos hicimos Muchos convenios Venía el fiscal general Muchas veces Y organizó Aquí tuve la suerte De contar con un equipo Bastante Entusiasta Sobre todo Y los fiscales Provinciales Fueron muy responsables Todos en su provincia Sobre todo Yo quisiera resaltar Este momento Que era por Los de Cuenca Los de la SUAE Cañar Loja Que fueron entusiastas Pero así decididos Ellos no podían creer Que íbamos a cambiar Yo salí en una rueda de prensa Una noche Desde la una de la mañana De mañana Se inicia el sistema oral Ellos no creían Pero entusiasmatísimos O sea Todos pusieron su hombro Como un sacrificio bárbaro Pero salimos adelante ¿Desde el 97? No Ah, perdón No, yo entré en el 99 En febrero Perdón, el 99 ¿Has el 2007? El 2000 De yo hasta el 2005 Pero el sistema oral El nuevo proceso En que cambió todo Se instaló en el año 2000 2000 Desde el 2001 La doctora Mariana Yepes Desde el 2005 Ahora el 2023 ¿Qué otras labores ha cumplido? ¿A qué está dedicada en la actualidad? Bueno, cuando salí de la fiscalía Ya cumpliendo el periodo Se abre una vida diferente Ya no era funcionaria judicial Ya no estaba en la fiscalía Entonces yo retomé clases Que daba en la Universidad Católica Que me resultó un poco difícil cumplirla Había dejado la Universidad Central Que también daba clases Porque no me permitía Por supuesto Imposible Entonces retomé las clases La docencia La docencia La docencia, sí Yo daba penal Procesal penal en la central Y también en la católica Pero Me di cuenta de que estaba un poco cansada Y dejé la católica Dejé la central Y comenzó una nueva vida De ejercer la profesión De ejercer la profesión El libre derecho El libre ejercicio profesional Ejercicio de derecho Y bueno, en eso sigo, ¿no? Estoy como dejando Pero en eso sigo He retomado también Bueno, estaba en la Universidad Andina Comencé también cuando estaba de fiscal Comencé en la Universidad Andina En una especialización Superior de derecho procesal Y eso estuve hasta hace unos tres años Tal vez Estoy dejando Y en la Universidad Central Regresé al posgrado A un posgrado sobre derecho penal Y ahí he colaborado también Pero ya llevo como un año Tal vez que ya no Ya estoy saliendo Actualmente Más me dedico a la mediación Soy mediadora En la Cámara de Comercio Tengo También colaboro Con una fundación Que tiene un centro de mediación Una fundación privada Llamada Diálogos Y también En una En una organización De mujeres Muy antigua Que soy presidenta Y ahí trabajamos Con un centro de mediación Y un centro de capacitación O sea, preocupaciones Tengo Muy bien Bastantísimas Y la parte familiar ¿Cómo la relaciono Con su hija Con sus nietas? Bueno, es que yo tengo Una sola hija Una sola hija Y nietas Cuando mi hija nació Yo estaba en la función judicial Y mi mamá Fue un soporte muy grande Ella me ayudó En el desarrollo infantil De mi hija Me colaboró Mi hija pues ya es Una persona Totalmente independiente Es profesora A tiempo completo En la Universidad Salesiana Ella es educadora Ella se fue por la línea De la educación De la educación De la educación Y ahora ella sigue ahí En la universidad Sus hijas son ya grandes La primera es abogada también La segunda es cineasta Ah, qué bien Y la tercera Hay gran diferencia Ella está en el colegio todavía Se ven habitualmente Habitualmente Sí Tengo bastante relación Con las niñas Y con la mamá Obviamente no Ya pasa el tiempo Y las obligaciones familiares Van decreciendo ¿No es cierto? Entonces En el hogar mismo En mi hogar En mi matrimonio Pues no tengo Ese tipo de obligaciones Correcto Más bien se va robusteciendo Su esposo se le deja Bueno, él tenía antes Un periódico Pues no Un medio de comunicación Yo creo que Las posiciones ideológicas Con el gobierno Que tuvimos Hace Hace algunos años No tanto Unos ocho años Y también la pandemia Le obligaron a que A que cambie de actividad ¿No? Entonces este medio de comunicación Ya no es Bueno, la pandemia Yo creo que también Fue un factor importantísimo Porque ya los medios de comunicación Escrito ya no están Están como casi en desuso Entonces El medio de comunicación No se ha perdido Está llevándose En forma digital ¿Cuál periódico es? La Hora La Hora Muy bien Pero La Hora Está a cargo de la hija Que es periodista Y ella está asumiendo Correcto Él Mi esposo Tiene de todas formas Una revista semanal Que saca él Que es muy buena Que es muy buena Por supuesto Ah sí, sí le conoce Sí, por supuesto Entonces él está dedicado A su revista Se va a dar con muchísimo Entusiasmo Así Siguiendo sus labores Por supuesto Por supuesto Doctora Yepes Se nos ha acabado el tiempo Pero No le creo Sí Créame El tiempo en televisión Pero tendremos que Volver a hacer Un nuevo programa En el que podamos Un poquito más hablar Sobre todo también De lo que es la labor Así que ha sido un gusto Para nosotros Y creo que va a ser Un gusto mayor Sobre todo para los televidentes También Muchas gracias A la orden siempre A la orden también Así es Amigos Ha sido la doctora Mariana Yepes Seix Fiscal General del Estado Emma María Yepes Andrade No Emma Mariana Correcto Yepes Andrade Jurista y abogada ecuatoriana Fue fiscal general del Estado Entre el 99 Y el 2005 Ha estado el día de hoy Con nosotros Hablándonos Tópicos Familiares Profesionales De su desarrollo Profesional Amigos Que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Telesucesos Canal 29 Canal 29